Hoy vamos a descubrir los 7 lugares más misteriosos de Aragón. ¡Venga, vamos! A lo largo de los siglos han existido en Aragón cientos de leyendas que sirvieron para alimentar el miedo popular. Brujas y espíritus que han habitado en los bosques, castillos, hospitales e incluso poblaciones salpicadas de misterio y que aún hoy en día las personas que los visitan aseguran ver presencias fantasmales y escuchar voces, gritos y llamadas de auxilio. Pero más allá de la curiosidad fantasmagórica, estos lugares merecen la pena ser visitados por su encanto patrimonial y arquitectónico. Y nuestra historia empieza aquí, en el Bosque de las Paules, donde se encuentra el Parque Temático de las Brujas. Ocultos en el Campanario de las Paules, se encontraron varios documentos históricos del siglo XVI que relatan la ejecución de más de 20 mujeres acusadas de prácticas de brujería. Actualmente, en esta población, se puede visitar el Parque Temático de las Brujas. Este singular parque se encuentra situado en un monte de una extraordinaria belleza. No es de extrañar que los bosques de Aragón estén asociados a la celebración de ritos y hechizos, ya que cuando caminas entre sus árboles, sientes que te envuelve la magia. Otro ejemplo lo encontramos en Villanueva y su misteriosa Cueva de las Bruixas. Se dice que sirvió en su día como cobijo del mismo diablo. Según la leyenda, aquí las brujas encontraron el lugar perfecto para celebrar sus atelajos. No siempre los fenómenos misteriosos están relacionados con hechos acontecidos varios siglos atrás. En el año 1991, cerca de la localidad de Benasque, un grupo de nueve soldados murió a causa de una luz. Un año más tarde, en el refugio militar de Zerler, varios soldados allí destinados fueron testigos de fenómenos inexplicables, como luces que se encendían o apagaban, sombras, pisadas... Hubo vecinos que relacionaron los fenómenos con este trágico suceso. Esta población fue testigo, en 1937, de uno de los episodios más cruentos de la guerra civil española. Como consecuencia de los mortales enfrentamientos, el pueblo quedó destruido. Hoy en día quedan, como recuerdo, las ovinas que podemos visitar. Pero también hay rumores de sucesos paranormales. A finales de los años 80, un grupo de periodistas, entre ellos Iker Jiménez, grabaron una serie de psicofonías en las que se escuchaban aviones, bombardeos, etc. Estas psicofonías recorrieron parte del mundo y desde entonces Belchite se convirtió en una especie de meca para todos los amantes de la parapsicología. Uno puede creer más o menos en estas historias, pero la verdad es que caminar por Belchite encoge el alma. El subsuelo también guarda terroríficas historias, como es el caso de las comarcas del maestrasgo Yermatagana. Allí, bajo algunos edificios, hay cárceles y mazmorras. En torno al siglo XV, cientos de presos pasaron días, semanas e incluso meses aislados y llenos de pánico en estos sombríos y húmedos agujeros. En una finca, alejada de Épila, nos adentramos en una casa particular decorada con demonios, cruces, sangre e historias escalofriantes. Sus propietarios han declarado en alguna ocasión que es fruto de las malas experiencias vividas. Pero no siempre las historias tienen que tener un tinte terrorífico. Algunas veces los misteriosos hechos nos vienen a través de hermosas leyendas. Cuenta la leyenda que la hija del alcaide Moro de Daroca, huyó junto a su doncella a Valencia al conocer que su padre pretendía pactar su matrimonio. Al llegar al punto conocido hoy como los ojos del jiloca, sus caballos fueron desbocados hacia el agua para poder beberlo, llevando tras ellos a las damas que se sumergieron en el agua. Nunca más se supo de ello. Dicen que en las frías noches de invierno, cuando la niebla cubre el lugar, aún se escuchan sus voces. Y estos son los siete lugares que a mí más me han impactado, pero seguro que conoces muchísimo más, porque Aragón, de norte a sur, es todo un misterio. Aquí abajo me puedes dejar tu comentario. No olvides de suscribirte al canal y mirar este próximo vídeo, porque así podremos hacer tú y yo este fantástico viaje. Venga, nos vemos.